Vamos a informar hoy de cómo estamos obteniendo todo el material médico, los insumos, para seguirnos preparando, tener en los hospitales todo lo que se requiere, se necesita para atender a enfermos y salvar vidas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, les va a informar de un acuerdo que tenemos con el gobierno de China para el abasto de equipos médicos. Les va a dar a conocer cómo se logró este acuerdo y cómo se está llevando a cabo, desde luego en coordinación, porque estamos trabajando todos juntos con el doctor Alcocer, secretario de Salud. Gracias. Gracias.